Hoy también ganó Central, el gran equipo del Chacho Coudet, que como viene la mano, lo supera San Lorenzo y está en la Copa Libertadores el año que viene. Así es, sí señor, porque tiene 56 puntos, goles de La Rondo y Marco Rubén. De los últimos 14 goles que convirtió Central, 11 son de Rubén y La Rondo. Qué bárbaro, una dupla extraordinaria. Ahí va por la izquierda, ahí va Rosales, metió al centro la marca de Jamás, de Mayá del Corner, desde la izquierda. Entonces, para Aldo Sivi, un diestro se va a acomodar. Rivero. Martín Rivero, el oriundo de Roldán en la provincia de Santa Fe. Centro de Rivero, la peinadita, gol. Gol, el payaso. Gol, Daldos Sivi, Lugarcio. Gol, Daldos Sivi. De Paloma, el payaso. El payasito Lugarcio para hacer las delicias de los fanáticos del Tiburón. Rivero estaba sometiendo a un peloteo insistente, recurrente. Aldo Sivi de Mar del Plata. Se generó el córner de una pelota que va a pelear allá a un costado. Roger Martínez se provoca. Entonces, después del intento de centro de Rosales, el córner por el rebate en Mayá. El córner que voló de Rivero, dietro de la izquierda, al primer palo. El centro venía abajo, pero se tiró de Paloma a Lugarcio, que de manera estupenda la pudo cruzar. Al palo más lejano, a la izquierda de Barabero, para dejar sin asunto al gran arquero de Riverplay. El millo no jugaba bien, jugaba un fenómeno. Pero el fútbol tiene estas variables inesperadas. La primera vez que arriba Aldo Sivi peligro. Y entonces, en el circo monumental, el payasito hace las delicias. Gana Aldo Sivi. Gana 1 a 0. Sorprende en el monumental de Núñez. El concepto es que lo más vistoso, lo de más presión, lo de mejor juego colectivo lo tenía River. Pero tácticamente Aldo Sivi lo confunde con la pelota detenida. A lo que recurren los equipos que en el juego son superados. Porque Lugarcio arranca el córner en el punto del penal. Con pelota al aire, pica el primer palo. Lo pierde la defensa y la peina de manera fantástica. El laboratorio le gana la galera. Para Pablo Lugarcio, sexto gol en el campeonato. Y ya le convertía a River jugando para Racing en el 2009. Tabaré Viudé, de la derecha al medio, entrega para Klanevista. Ojo de Tabaré. Balón que viene para Driuzzi. Driuzzi enganche. Se pierde con Tepesán, que también se acerca a los volantes de contención para recuperar. Así la tiene Mercado. Mercado en la red central, entrega para Vallada. Otra vez para Gabriel Mercado. 1 a 0 Aldo Sivi. Casi media hora del segundo tiempo. A los camioneros los rodean historias y leyendas que se arman alrededor de su figura. Para conocerlas entrando en facebook.com barra for camiones. Eduardo, Tabaré Viudés. Ahí en la media luna. La cucharilla está en empate. Toca, morir. Gol, gol. Gol. River. Gol. River demoró, pero es demora. Vaya que hubo que esperar un buen rato para que recién en la media hora del segundo tiempo Sigue el empate de River, pase de la izquierda al medio De Pitti Martínez recibe Biudés, mete una pelota hermosa de cuchara Necesitaba River, injerencia del uruguayo en la creación frente a los centrales Mete una pelota de cuchara hermosa para que vaya ahora El balón pica del punto penal, atrás de los zagueros Mora remete, salta, eleva la pierna, la toca por arriba de Campodónico La cruza al segundo palo, empalga la flexión Rodrigo Mora como tantas veces para empezar a poner las cosas en su lugar River y Aldo Sivi están 1 a 1 El contrasentido que es el fútbol porque en el peor momento de confusión en cuanto al juego River empata, la posición de Saviola es la alarma Porque Delfino puede interpretar que no va la pelota para él Pero está detrás de Mora y Saviola sale y Mora entra habilitado La posición de Saviola es la cuestión de la interpretación El séptimo gol de Mora en el campeonato, tiene 18 en primera división 40 goles en esta fecha y faltan 3 partidos 928 en el campeonato